Cómo no voy a quererte Si contigo estoy feliz Cómo no voy a extrañarte Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Y no evitaría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no Quiero que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido por favor Cómo no voy a quererte Si contigo estoy feliz Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte No, 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 no No quiero que te vayas Que te vayas Y me dejes otra vez Sabes Sabes que te quiero Que mi amor por ti Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no Quiero que te vayas Y me dejes otra vez Sabes Sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves Y me dejes otra vez